¿Qué tal? Presentamos el día de hoy en la sección de Francamente a Monique Macías. Monique es una presentadora de televisión con una larga trayectoria en programas en Latinoamérica. Estamos hablando de casi 15 años. Ha presentado reportajes para Televisa, Fox, ExaTV, México Travel Channel. Además, Monique fue ganadora de nuestra belleza Guanajuato en 1997. Monique, háblanos un poco de este giro que estás dando en tu carrera artística. Actualmente incursionas en la música como cantante de jazz. Cuéntanos un poco acerca de lo que estás haciendo actualmente. Bueno, primero quiero agradecer a Zona Franca, a tu programa, por la invitación. Y a Susana Velasco, que es una de las mejores relaciones públicas del Estado, quien también me invitó a este programa, que estamos haciendo el Tour de Medios. Así que, feliz de estar contigo y poderte platicar un poquito cómo fue este giro de la música. Creo que la música te acerca a la gente. No importa el lugar, no importa el lenguaje, no importa el idioma, sino la música se siente. Y después de haber tenido esta oportunidad de haber trabajado en televisión y conducción de eventos, siempre me había quedado el sueño de poder estar en la música, pero bien no sabía cómo dar ese paso. Y muy chistoso porque siempre me decían mis amigos, échate un palomazo, échate un palomazo. Hasta que lo tomé en serio y pues ahora estoy, ahora soy cantante de Latin Jazz, de Jazz Latino. Y tengo canciones en español y en inglés. Y al público que me dirijo es pues tanto fuera de México como también aquí en México. Y por eso es que estamos en el Estado de Guanajuato para compartir un poquito lo que hemos hecho. Y estar vigentes y poderlo compartir con todos los guanajuatenses. Bien, siempre es importante para alguien que se dedica al entretenimiento y al arte estar evolucionando constantemente. Y me parece bastante importante lo que tú haces dándole este giro a tu carrera. Ahora incursionando en un género tan importante y a veces tan difícil como lo es el jazz. Tú radicas en Canadá. ¿Qué has hecho en Canadá en cuestión de música en los últimos años? Bueno, yo empecé como cantante de Latin Jazz hace un año y medio. Bueno, ya casi van a ser dos años. Y fue muy chistoso porque en Canadá hay mucha apertura para el arte y para la cultura. Entonces, sabemos Canadá es un país muy frío, pero cada año, cada temporada de verano hay festivales. Hay festivales en los parques, hay festivales en la calle. Hay todo lo que tenga que ver con estar ahora sí que fuera y en la naturaleza. Entonces, hace mucho de este tipo de eventos. Y apoyan, pues ahora sí que la música cultural. Y yo empecé cantando en español. Entonces, me invitan a participar a estos festivales. Y en una de esas, conozco a un gran músico. Y bueno, que es Donald Wu, con el que me fui de gira en un crucero. Y fuimos a diferentes islas del Caribe. Pero para esto, cuando me hacen la prueba musical, me dice, tienes que cantar en inglés. Le digo, no, pues yo no sé cantar en inglés, nada más sé cantar en español. Y resulta que me pongo a estudiar y me aplico con las canciones en inglés. Y me fui con él de gira. Y así fue como arranqué con la música, cantando en español y en inglés. Y ahorita que mencionas que es un género importante o quizá difícil, yo creo que teniendo buenos músicos no es tan difícil. Porque los buenos músicos son los que... Es como un programa de televisión, ¿no? No es tan complicado cuando tienes gente increíble detrás de las cámaras o cuando tienes un buen equipo de trabajo. Claro, es además lo que hay detrás de quien está al frente de una agrupación. Viviste mucho tiempo en Celaya, te consolidaste artísticamente en el Estado. ¿Cuál es la oferta que nos traes aquí? Para conocer un poco más de tu trabajo. Sé que te presentaste anteriormente en la Riviera Maya, te presentaste también en Celaya. Hoy estás aquí en León con nosotros. Entonces, me gustaría saber qué es lo que viene o cuál es la oferta que trae Monique Macías al Bajío. Bueno, me queda clarísimo que en el Bajío nos encanta la música, nos encanta la fiesta y ahora vienen próximamente fiestas navideñas que son las famosísimas posadas y ahora me han estado ya invitando para cantar algunas posadas tanto de empresarios como fiestas particulares y bueno, pues ahora sí que estamos disponibles con fechas abiertas para poder ir a cantar a los eventos de quien nos inviten y pues tengo músicos aquí en el Estado de Guanajuato entonces queremos empezar a demostrar y a compartir lo que estamos haciendo y compartir el talento que hay dentro del Estado de Guanajuato por ejemplo, con los músicos que traigo. Entonces, bueno, pues si tienen alguna fiesta o alguna pachanga, alguna posada pues nada más avísenos y con todo gusto podemos ir a cantar a sus fiestas. Sí, por aquí tendremos el contacto de Monique para quien esté interesado pueda comunicarse con ella o con sus representantes para tenerla como invitada de honor en algún evento o en algún festejo. Claro que sí. Bien, ya tienes cerca de dos años trabajando con el jazz latino ¿hay alguna propuesta de materializar este trabajo que has estado haciendo con algún álbum o dónde podemos encontrar tu música, tu trabajo en alguna plataforma? YouTube, Spotify, ¿puedes compartirnos un poco acerca de eso? Claro que sí. Bueno, primero tengo mi página web que es www.monicmacias.com con K de kilo, así como también en mis redes sociales Facebook Macias Monique y también en Instagram como Monique Macias y en mi página web pueden encontrar algo de videos, algo de material tengo ahí algunas canciones grabadas entre la canción que la luna nos vea es una canción compuesta por un compositor celayense, Chava Guerra Junior y la canción es muy estilo latin jazz todavía queremos pulirla más porque hay un trompetista muy reconocido en Canadá que también trabaja en Nueva York con Jay-Z, el esposo de Debbie Jones y él se llama Brown Man Ali, así lo pueden encontrar y este excelente trompetista también es productor musical y resulta que estando en Canadá en un evento en Toronto donde cantamos en Lula Lounge Lula Lounge es un lugar de espectáculos latino así como ustedes sabrán, pues los latinos nos estamos expandiendo en todos lados del mundo entonces Toronto tiene este lugar que se llama Lula Lounge también para que lo chequen y ahí hay presentaciones solamente con artistas latinos entonces me invitan a participar a Lula Lounge hace un mes, un y medio, hace un mes y dijimos, necesitamos un excelente trompetista ahí es donde conozco a Brown Man Ali y resulta que cuando terminamos el concierto me dijo, quiero producir contigo algo me encantó la canción de que la luna nos vea y quiero que grabemos algo interesante entonces posiblemente lo invitemos a grabar a México como tú sabrás, hay muy buenas producciones en México y el costo de realización también es pues más sencillo por decirlo así entonces queremos invitarlo a México para hacer esta grabación en el estudio y bueno, por ese lado ¿y qué otra cosa? ¿y qué otra cosa? Si tienes algún proyecto discográfico en puerta además de esta colaboración que me mencionas con el señor Brown con algún compositor, tú trabajas principalmente con covers exactamente, trabajo con algunos covers cuando estás en el inicio de una carrera musical como es mi caso es importante que la gente se empiece a identificar contigo con canciones que ya conocen entonces yo empecé con la canción de Bésame Mucho con la canción Despacito pero el estilo lo adaptamos a Latin Jazz y mucho mejor, me imagino lo que pasa es que por ejemplo Despacito es reggaetón entonces al hacer nosotros la canción de por ejemplo Despacito en piano con este estilo mucha gente nos dijo que les había encantado y Bésame Mucho le metimos percusiones latinas entonces suena también con un estilo muy particular y a raíz de empezar a descubrir canciones conocí a estos músicos que nos están apoyando con canciones originales entonces traigo Que la Luna nos vea y We Rise que es en inglés de un compositor canadiense que se llama Dave Blackney y se escribe Dave Blackney y también pueden encontrar mis videos y canciones en YouTube por supuesto que sí Bien Monique, muchas gracias me parece sensacional que estés llevando esta gran muestra de talento nacional a Canadá en este caso y que tengas como esa capacidad de desenvolverte y mezclarla con talento de otros lugares y es también muy grato que nos traigas el trabajo que has estado haciendo durante estos casi dos años que llevas incursionando en la música entonces los invito a estar pendientes del trabajo de Monique Macías síganla en sus redes sociales visiten su canal de YouTube muchas gracias Monique No Melisa, muchísimas gracias a ti me encanta tu modo de cómo entrevistas las preguntas muy claras, muy sencillas así que que vengan aquí a tu programa que vean tu programa y más que nada pues gracias por todo tu apoyo porque es importante los que queremos seguir participando en nuestro estado y quererlo compartir pues que los medios de comunicación nos apoyen porque finalmente los medios de comunicación son una parte elemental para los que estamos buscando dar a conocer lo que estamos haciendo Claro que sí vamos a estar pendientes de tu trabajo vamos a seguirlo muy de cerca y gracias por estar con nosotros el día de hoy en Zona Franca Muchísimas gracias Melisa